Así que vamos a ver a nuestra protagonista, Dana García, la novela que sale en... Nuestra tele, por supuesto, todas las tardes. Aquí está Dana García. Desde que inició su carrera artística como modelo de comerciales, Dana García se destacó por sus crespos rebeldes y su cara angelical. En 1989, esta bogotana demostró su gran pasión por la actuación en azúcar, interpretando a Caridad Solás, la hija de Manuel, una niña rebelde que debía acostumbrarse a los principios y tradiciones de una familia costumbrista del Valle del Cauca. ¿Ustedes saben dónde está el suyo el aguetero? Niña Caridad, ¿y usted qué hace aquí? A ustedes les tiene prohibido venir a la cocina. Es que estoy buscando el suyo el aguetero, porque mi papá debe estar con ellos si lo necesitan en la casa. Al año siguiente pasó de ser una caleña a una paisa en la casa de las dos palmas. Una niña tímida e introvertida, asustada por la imposición religiosa de su mamá. No está gritando mucho allá en el cuarto. Parece que le tapa en la boca, pero de todas maneras se oye. En 1992 participó en la otra raya del tigre como Manuela Santa Cruz, una mujer que luchó por un amor prohibido en plena guerra contra la colonia alemana en Sudamérica. Aunque sé que nunca pudiéramos casarnos, no puedo sacarlo de mi corazón. Ambientada en la segunda mitad del siglo XIX, contó también con la participación de Gay Ecker, interpretando a un aventurero alemán quien emigró al entonces Estado Soberano de Santander, buscando fortuna y allí se enamoró de Manuela Santa Cruz. ¿Quién es Irina? ¿Acaso es su novia o su prometida? Dos años más tarde, Dana se reencontró con su compañero de sed, Gay Ecker, en café con aroma de mujer. Pasó de ser su enamorada a ser su hermana. Allí fue Marcela Vallejo Cortés, una mujer perdidamente enamorada de Harold y cómplice del amor de Gaviota y Sebastián. Hola, cuñada. Marcela, ¿cómo le va? Estaba muy ocupada. Eh, no, ¿por qué? ¿Le puedo seguir en aire? Ahora Dana regresa a nuestra tele con la novela Qué Bonito Amor. Allí es María Mendoza, una joven apasionada, responsable, trabajadora, solidaria y de carácter fuerte, pero con un temperamento noble y delicado cuando es necesario. Con una voz privilegiada que la ha convertido en la reina del bar, hay Jalisco no te rajes. Qué bonito amor. Es el sostén de su madre enferma y sus dos hermanas. Conocer a Santos y amarlo es la misma cosa. Por él está dispuesta a todo y a demostrar que el pago por los sacrificios que se hacen por amor es el amor mismo. Tú me enseñaste lo que es el amor. Tú sacas de un acuerdo de mí nada más amor. Pero más y más.